¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Guamaja Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Guamaja No me enseñan a matar, que ya sé cómo se mata Y en el agua se la sal, sin que se moque la reata Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita Pero ándale preciosa, galletes color de rosa Soy elindromador y mi guitarra en la ley Me pasó con charco, chocho, San Nicolás de Margarín Soy elindromador y mi guitarra en la ley Me pasó con charco, chocho, San Nicolás de Margarín ¡Ay, Lingo, 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 Lingo ná! ¡Sato Domingo, Zantigolá! ¡Sato Domingo, Zantigolá! En un campo muy estrecho me pusiste la emboscada En un campo muy estrecho me pusiste la emboscada Con las armas de tu pecho me tocaste retirada Eso sí estuvo mal hecho, vuélveme a tocar llamadas Pero andale chiquita, que te quiero mamacita Pero andale preciosa, galletes color de rosa Soy el probador, y mi guitarra en la ley Paso Juan y Lico y Lapa, la Cubaya y el Margar Soy el probador, y mi guitarra en la ley Paso Juan y Lico y Lapa, la Cubaya y el Margar Ay, Lico, 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 Lá Santo Domingo, Santo Nicolás Ay, Lico, 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 Lá Santo Domingo, Santo Nicolás Gracias por ver el video.